El paro es de 72 horas, empieza el día martes de la próxima semana, desde las 0 horas. Obviamente, precautelando la salud de la población, se van a fortalecer las emergencias y las cirugías que tengan pues de emergencia, de alto riesgo, se la van a seguir realizando. La Central Obrera Boliviana ya ha decretado también el apoyo, el rechazo a estos cargos a dedos y siendo orgánico, todas las instituciones deberían manifestarse de la misma manera, pero como hay una inclinación política y otros intereses que tarde o temprano se van a evidenciar de este grupo de personas aisladas que están haciendo un manejo político y en contra de nuestros movimientos, que lo que se quiere es transparentar todos los concursos de mérito y examen de competencia y que entre a la carrera administrativa personal con capacidad. Informarles también que ellos están haciendo uso de la palabra en la prensa con mentiras. Han enunciado y seguramente se le va a integrar un proceso a aquellos que digan que estos sindicatos no son legales como lo han manifestado en algún canal de televisión. Nosotros tenemos nuestras normativas, nuestras leyes y como tal los profesionales en salud tenemos que defender ellos. Siendo ellos una entidad gremial deberían entender y estar de nuestra parte que lo que se quiere es la defensa de los derechos de todos los trabajadores. Nosotros también somos trabajadores. Nos han llamado a sus empleados que tenemos que hacer lo que a ellos les da la gana. Cuando ellos han venido defendiendo igual los derechos de sus trabajadores deberían estar con nosotros y no del otro lado. Se está queriendo obligar a la Caja Nacional de Salud la atención a pacientes que no están asegurados. En este momento nosotros ya estamos colapsados porque tenemos hospitales obsoletos de hace 60 años, tenemos insuficiente cantidad de personal profesional, medicamentos, equipamientos y hasta el momento no han sido institucionalizados además los cargos de esta entidad tan grande que es la primera aseguradora del país. Creemos que tienen que manejarse las instituciones con mucha responsabilidad, si no el país se nos muere y las instituciones se nos mueren. La Central Obrera Boliviana ha mandado una carta a la ministra indicando que esa designación ha sido en consulta pero la ministra no ha respondido hasta el momento. De la misma manera FENSEGURAL ha hecho llegar una nota al presidente de la república en fecha 3 de enero y que hasta el momento no tiene respuesta. Tiene que ser una persona institucionalizada y con una antigüedad de 10 años. Por lo tanto, mi persona, por ejemplo, como ninguno de los de acá podemos ser pues gerentes de yacimientos petrolíferos, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque se cumple el adagio del zapatero a tus zapatos. Imagino que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene mil cargos para el señor Jordán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!